Bueno, ya estamos aquí en la sección de emprendimiento y yo estoy aquí muy cómodamente sentado, perdón, pero estaba muy a gusto. Pepe Navarro y sus invitados, que en esta ocasión son Raimundo Valderas, Jimena Bonilla, y el tema es moda, emprendimiento y moda. Pepe. Así es. Buenas tardes a todos. Gracias, Raimundo, gracias. Hoy vamos a hablar del mes de la moda. Yo pienso que es una de las cosas que hay que tomar en cuenta aquí en Guanajuato y que no sabemos, ¿no? A la vez pasada hablábamos de este mismo tema, que no estamos muy enterados. Entonces, la intención de esto es que ya se hizo hasta un mes de la moda y la intención es que Jimena y Raimundo nos cuenten, ¿no? ¿Cuál es la interacción del mes de la moda y cuáles son todos los eventos que tenemos, ¿no? Para que todos podamos estar enterados y pues bueno, poder asistir. Jimena. Sí, bueno, te voy a empezar platicando con esta nueva idea que tuvo el gobierno del estado a partir de los 10 años del concurso CREARE, que se celebran este año, el 11 de noviembre están todos invitados a asistir al evento. Bueno, a partir de esto nació esta iniciativa de empezar con noviembre, mes de la moda, también Guanajuato, inspiración que vistes, así como estamos manejando todo el eslogan. Y tenemos estos eventos adyacentes al mes de la moda, que es el SOCO, un bazar de venta para diseñadores, para toda clase de diseños, ya que la moda no es solo indumentaria ni calzado. Y el circuito urbano, en el que también se busca enlazar todos estos estilos de vida, tener como una convivencia entre los vecinos guanajuatenses que están en la zona y el público asistente. Entonces, esto es más o menos todo lo que envuelve el mes de la moda. De CREARE ya 10 años, entonces. 10 años de CREARE. ¿CREARE cómo inicia? O sea, ¿estos eventos que ya están haciendo ahorita se derivan de lo que fue CREARE o cómo están participando? No sé, Reymundo, Jimena, no sé. ¿Quimena? Este, las damas primero ahora sí. La voz cantante. Bueno, pues sí se deriva de CREARE, sin embargo, son eventos independientes, ya que se busca la participación local y tener un encuentro más urbano con la sociedad, que no sea algo tan formal como es un evento gubernamental, pero claro que apoyado por estas bases. Que piden los propios diseñadores y las empresas del tema y no tanto. Sí, que los ciudadanos que son estos creativos se sientan parte de estas iniciativas que son de gobierno, pero que al mismo tiempo sientan que pueden formar parte de ella y tener alguna propuesta en el futuro. Todas estas dos iniciativas, como son el SOCO, que es una venta de diseño y el circuito urbano. No tienes que decir dónde va a ser, ¿eh? Sí, claro que sí. Ahorita si quieren entramos más a detalle. Vamos, les platico como generalmente qué es lo que incluye el mes de la moda y, bueno, sí, buscamos tener más integración social en todas estas actividades. Yo entiendo que surge como un intento de agregar valor a lo que ya se producía en Guanajuato. Había textiles, había calzado, pero como que no teníamos este concepto de que es algo de marketing, ¿no? Esto cambia el verano, el invierno, como ocurre en otras partes. Entonces, atraer ese concepto y que lo aprendieran los guaranjuatenses, fabricantes, emprendedores y la nueva gente que se incorpora. No recuerdo que hace mucho tiempo le díamos tanta importancia al diseño y hoy sí. Sí, bueno, en realidad también estamos buscando concientizar que el diseño está en todas partes. La moda no es solo indumentaria, calzado, accesorios. Hay muchas clases de diseño, hay muchas ramas en las que una persona de negocios podría incursionar en el diseño. Los diseñadores necesitan a alguien de marketing, a alguien de comunicación y alguien de comunicación podría incursionar con un diseñador y crear como este enlace para llevar a cabo un negocio. Entonces, también una de las propuestas o de las visiones que tenemos para estos eventos es crear este encuentro de negocios de una manera más informal, pero sí enlazar a estos diferentes ámbitos que se encuentran en la sociedad, que son diferentes carreras o diferentes estilos de vida. Entonces, sí crear como esta sinergia entre la ciudadanía. Bueno, y en atención a la equidad de género, ¿hay que dejar hablar a Raymond? Bueno, es que la vez pasada ya había hablado y ya lo habíamos invitado. Más bien, la pregunta para sería, sé que tú estás como responsable del circuito urbano, platícanos, yo sé que es algo nuevo, ¿qué hace el circuito urbano de diferente? Si este modelo ya lo tenemos en otra parte de la república, ¿qué es lo que lo hace, novedoso al menos aquí en el estado? Bueno, el circuito urbano también nace como de las propuestas para incorporarse en el mes de la moda, ¿no? Y básicamente lo que busca el circuito urbano es encaminar a estas actividades que tengan que ver con los estilos de vida, que no nada más sea moda, lo que decía Jimena, que sea diseño industrial, que sea diseño gráfico. Hoy se diseñan hasta candidatos. Y que la gente sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Qué tipo de diseño hay, qué tipo de propuestas hay, que conozcan el talento que está habiendo, ¿no? Pero que sacar este talento a las calles, ¿no? Que te puedas encontrar en la plaza algo, que puedas ir a un bar, un restaurante y enterarte de esas actividades. Entonces, el circuito urbano son actividades simultáneas en una actividad multisede, ¿no? Entonces, durante todo el mes, en el centro de León, vamos a tener diferentes actividades en torno a la moda y el diseño, ¿no? Y la cultura que deriva, ¿no? Me imagino que estará en alguna página el programa. Sí, en el circuito urbano León, en Facebook, vamos a ir subiendo la programación. Vamos a tener un ciclo de cine en torno a la moda. Bueno, vamos a estar en... Preta Porter. Preta Porter va a estar. Esa va a estar en El Rey, la tercera semana. Vamos a empezar con un documental de Iris Apfel. Está en neoyorquina. No hay biografías de varios diseñadores, ¿no? Pues, nos hubiera gustado ocupar o alcanzar más, pero la verdad es que ahorita nada más vamos a hacer cuatro funciones. En el arco de la calzada, en el templo expiatorio, en el rey compadre y en la actividad. Otra película de Coco, de Coco Chanel. De Coco antes de Chanel. ¿Y nada más va a ser El León? ¿Nada más el circuito urbano va a ser El León? Sí. El circuito urbano está pensado por zonas. Estamos teniendo un modelo parecido a lo que es el corredor cultural Roma Condesa que hacen en Aldefe. Perdón, Ciudad de México. Pero la diferencia es que ese corredor nada más es un fin de semana. Nosotros ahorita lo vamos a hacer casi todo el mes. Bueno, de hecho es todo el mes. Obviamente no son las actividades corredas, pero todas las semanas, todos los fines de semana hay actividades programadas. Quedaste a dar los datos del soco. ¿Eso dónde va a ser? Bueno, estas expoventas, bazares, el que los denominamos soco, que es un término árabe. Entonces, sí le estamos subiendo de nivel. Con Z. Soco con Z. También nos pueden buscar en redes sociales, el soco del diseño Guanajuato. Se van a llevar a cabo en dos locaciones. Una la vamos a tener en la inauguración del Festival del Globo, que se va a llevar a cabo en la calzada. Estos socos van a estar acompañados por una pasarela. En el puente del 20 de noviembre. Sí, el puente del 20 de noviembre vamos a tener esta venta, ya que también queremos aprovechar que, bueno, hay muchas familias que vienen al Festival del Globo, hay mucho flujo de turismo, es previo a Navidad. Entonces, queremos darles a los diseñadores que tengan su producto ahí. Y creo que es hasta el buen fin, ¿no? Sí, o sea, está perfecto para la venta. Para que compren producto de diseño guanajuatense, mexicano y diferente a lo que encuentras en cualquier tienda. ¿Qué pueden encontrar ahí? Pueden encontrar productos desde mobiliario, bisutería, calzado, tenemos maquillaje también. Cerámica. Cerámica. Piel y cuero. ¿Perdón? O productos de piel también. Sí, o sea, toda clase de diseño que pueda entrar en venta. Chapatos, ¿no? Calzado, sí. O sea, estamos intentando ahora sí que abrazar a todas estas... ¿Marcas formales y nuevos diseñadores? Son nuevos diseñadores con marcas emergentes. Muy bien. Entonces, sí. Alternativo, más bien. Sí, alternativo, claro. El de León empieza el 17, empieza con pasarela y la inauguración y termina el día 20. Van a estar en un horario de 1 de la tarde a 10 de la noche. Y luego nos vamos a Guanajuato el 25 y 26 de noviembre. También tenemos pasarela. El soco va a estar ubicado en la Plaza Allende. Todo el mundo lo ubica por donde está el Quijote Grandote. O el Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes, sí, vamos a estar ahí a pie del teatro con la venta y va a estar acompañado por una pasarela que está enfocada a la artesanía, que también la artesanía es diseño. Muchas veces la menospreciamos. Tenemos esa pasarela y al día siguiente nos vamos a Teatro Juárez, aunque la venta en Soco se queda en el Teatro Cervantes. Muy bien. Pepe. ¿Dónde podemos ver más detalles? O sea, el público en general, ¿dónde puede ver más detalles? Sé que son varias actividades. Tenemos sus Facebook, pero alguna página web donde podamos verlos. ¿Dónde se puede ir a pedir información? ¿Dónde puede pedir información la gente? Bueno, información puede ser por correo electrónico. También ahí en Facebook tenemos nuestro correo compartido. Más directamente a el Soco del Diseño Guanajuato. No, perdón, es el Soco Guanajuato arroba gmail punto com. Y el de Circuito Urbano. Es ccu punto león arroba gmail punto com. Y si hay algún interesado todavía en participar en el Soco, todavía se puede incorporar. ¿Cómo se contacta con ustedes? Por medio de correo electrónico o por la página de Facebook, nos manda un inbox. Sí estamos haciendo una selección. Estamos pidiendo que nos envíen fotos de su producto, identidad de marca. Porque, bueno, queremos que todos los productos estén al nivel y tengan una cierta calidad. Registros y todo en orden. Sí, exacto. Sí estamos abriendo las puertas a nuevos diseñadores, pero tienen que tener una capacidad de venta, un producto de calidad para poder venderlo. Muy bien. ¿Qué queda pendiente? Pues, muchas gracias de todos por venir, por compartir la información y, pues, bueno, el mejor de los éxitos, ¿no? Yo creo que es algo que inicia y se le ve mucho futuro, al menos en esta parte de la moda, se le ve mucho futuro a Guanajuato. Ahora, lo que mencionas tú, aquí en León, va a ser eventos, no solamente es diseño, sino también algo de entretenimiento. Sí, es entretenimiento y diseño, ¿no? Para que conozcan el talento. Y estará próximamente en una página. Sí, bueno, de hecho, ya estamos subiendo la programación. Nuestras sedes también van a ser varios restaurantes. Vamos a estar en María Luisa, en Rey Compadre, en Mercado Estación Madero, en 25, en Wikia y Cardo Men Coworking. ¿Varios fines de semana? Sí, fines de semana. También le damos prioridad ahorita al Festival del Globo. Te Pache es, digamos que, no sé, no lo voy a... Te Pache es nuestro vecino, pero... Es su vecino, ¿no? Pero no tan tan de moda. Yo creo que sí pudiera hacer algo, hay que platicar. Es buena idea, es buena idea esa parte. Ya ves que surgen cosas aquí. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Mucho éxito. Y bueno, estaremos pendientes de... Igual, también, este... Creare sigue, pues, con sus eventos normales. Sí, claro. Igualmente también vamos a contar con talleres en Creare. Este... Ah, perdón. Perdón. Lo vuelvo a repetir, monopolizaron el micro. Sí, sí. Estaba ya. Bueno, este año, por ser el aniversario de Creare, tenemos talleres que se van a llevar a cabo durante las mañanas, que normalmente es tiempo de descanso, ya que tenemos muchas personas que vienen de fuera, entonces queremos que aprovechen al máximo su estancia en León. Estos talleres tienen un costo muy bajo. También lo pueden checar en la página de Creare. Creare está concentrado en pocos días, ¿verdad? Sí, Creare nada más es el 10 y 11 de noviembre. Sin embargo, es un día lleno de eventos, pasarelas, el concurso, diseñadores internacionales. Este, son dos días muy ricos para diseñadores. Y, bueno, aparte lo estamos enriqueciendo más con estos talleres. Para exponer, para aprender, para intercambiar, para hacer negocios, todo esto. Sí, para, o sea, en realidad sí puedes darte abasto en muchas áreas asistiendo a Creare, ya sea que estés concursando, que vengas solo como espectador. Y, bueno, aparte tomando estos cursos que van a ser impartidos por expertos en sus áreas, pues te llevas ahora sí que... Poliforum. En Poliforum León, en las instalaciones de Creare, en las instalaciones, perdón, Creare va a estar ubicado en las instalaciones de Poliforum León y ahí mismo vamos a tener los talleres. Se nos andó olvidando, pues ese es el evento que dio origen a todos. Sí, sí, sí. Y está celebrando sus 10 años. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a una pausa. Tenemos información para cerrar la revista La Una. Gracias.